Mi bebé, ya vinieron los poderosos mejillas, hola mi amortita, ahí está mi bella, no ya la asustaste, me tuvo miedo, me voy, me voy, no puede ser, me voy Raquel, ella no le gusta ver cosas feas, ella quiere ver a su mamá, que bella, ahí está, César, dígale, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bella, hola, hola Jeffrey, mi amor, invitemos a la gente para que venga a donar, dígales aquí mi amor, mírame en la cámara, María José, vengan a donar, dígales, ay, ella que extrañaba mamá, bueno, miren, ustedes pueden traer a su familia a donar, acá está María Fernanda, María José, ¿y quién más Raquel? Qué barbaridad, está Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, viene a dejarse donativo y acompañar a su amada, así es, el hombre de las mil palabras, bienvenido Carlos, María Fernanda, ¿cómo está? Qué gusto, bienvenida, viene a dejarse donativo, sí, aquí venimos a dar nuestro granito, ¿y la burrita de mamá? ¿La qué? La burrita de la trajo, ahí se la tenemos, que Dios hace que nos traían burrita a todos, sí, a todos, o solo a Raquel, ¿dónde? Solo a Raquel de trajo o a todos, a mí, a todos, a todos, gracias, muy bien, bueno, vengan a donar, donar, vengan a donar para la fundación, mi amor, aquí, vengan a donar, para la fundación, 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 para el niño, para el niño, con cáncer, gracias, 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 ¡bravo! ¡Gracias! ¡Salió el papá! ¡Y aplaude! ¡Qué lindo! No, está bien, pues no digo nada. ¡Aplaude, Efri, qué barbaridad! Sí, claro. ¡Ay, qué bonita! Bueno, pero traiga a la familia a donar, vamos a ver el donativo. Sí, por favor, reúnelse. Sáquele ahí en la bolsa, María Fernanda. Ahí, sáquele ahí, mire, viene a donar. Vamos allá, vejo acá. Pase por aquí. Dale a María Fernanda. Dale a María José. ¿Qué María José? Vaya. Enseñale que te viene como... Ahí está, ahí está. Mire, vienen a dejar su donativo, los poderosos Mejías, ¿verdad? Enseñan, en este momento vienen a dejar su donativa de parte de... Sí, mi amor. Ahí, vamos a meterlo. Gracias a la familia de César. Vamos a ver. Qué bonito que la familia aquí en HCH nos hemos unido. María José. Ahí está. Mira, ve. Ahí ve. Ahí ve. Ahí que lo eche. Ahí ve. Ahí ve. ¡Bravo! 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 Ahora va la niña. Ahí va ella, verdad. Ahora va la bebé. Échelo allá. Ahí. Ahí está. Métalo. Ahí está. ¡Eso, bebé! ¡Qué bello! Mira, qué lindo. ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Eso, bebé! ¡Duro! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Eso! Y así mucha familia, César, que se pueden unir. Otro, otro, otro. ¿Otro? Otro. Otro. Otro, otro. Ahí está. Va mal, va mal, pero ahí va. No, no se preocupe. Tenemos todo el día, no se preocupe. De aquí a la tarde terminamos, no importa. Sí, no se preocupe, María José. Dele. Ahí está, muy bien. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y ese es el mensaje, César. Que entre familias, usted le puede ayudar a sus hijos.